¡Suscríbete al canal! industria solo por estar parado y conversando fui detenido por el carro 727 donde me maltrataron, me empujaron un otro compañero de mío, Alberto Valle Pérez también por solo preguntarle por qué era mi detención lo detuvieron también que lo daban para la comunidad de policía la que está situada en Dragones entre Escobar y Lealda y ahí estuvimos permaneciendo por el tiempo de dos horas y media ayer fui detenido por el régimen de los castos la represión que tiene con nosotros y estuvimos más de dos horas en la unidad y a mí, a nuestros hermanos también de la organización de nosotros fue a Leonel Pino Ceballos fue detenido también y yo salí al frente a cubrirlo y en ese momento me tiraron para el piso, me pusieron las esposas durísimas y nos dieron patadas por los pies y nosotros diciendo abajo del hambre, abajo de la miseria y que siguen la represión con nosotros que siguen la mee y nuestros papás está quedado perfecto en esta región daleこんな ya no cuando ya no del hambre se han desaparecido Gracias.